Hola, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy en nuestra clase de geografía. Bien, acuérdate que hemos estado viendo en las clases pasadas sobre estos procesos que cambian y modifican el relieve alrededor de todo nuestro planeta Tierra. Bien, en la erosión, el intemperismo, en la clase pasada vimos la distribución, la principal es distribución de los diferentes tipos de relieve que hay en México. Y en este día vamos a ver otro nuevo tema que vamos a seguir viendo los procesos naturales y la biodiversidad, pero vamos a ir con un subtema que es la importancia de la dinámica de las aguas oceánicas y las corrientes marinas, mareas y olas. Nuestro aprendizaje esperado es analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales. Bien, este tema lo puedes encontrar en tu libro de texto en la página 79 y vamos a estar viendo en este día esta importancia de la dinámica de las aguas continentales, las aguas oceánicas, corrientes marinas y las olas. Bien, aquí nosotros vamos a ver las aguas oceánicas, aguas oceánicas. ¿A qué se refiere con estas aguas oceánicas? Bien, ¿cómo tienen de importancia aquí en nuestro planeta? Porque tienen mucho que ver para nosotros poder subsistir y para poder estar aquí en la Tierra. Bien, las aguas oceánicas, que están obviamente, son causadas por el agua salada de los mares y los océanos. Y los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Y cada uno está alojado en grandes cavidades que la corteza terrestre tiene y que se conocen como cuencas oceánicas. Bien, quiero que aquí le pongas mucha atención porque las aguas oceánicas están constituidas principalmente por el agua salada de los mares y de los océanos. Y estos aguas es lo que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Ahora, entonces nosotros aquí podemos, tú puedes observar que está alojado. ¿Qué quiere decir esto? Que están ahí, en estas cuencas y estas cuencas principales que se le conoce como la que es el Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y el más extenso que es el Pacífico. Bien, aquí nosotros encontramos estas cuencas, pues son los océanos que hay alrededor de todo en nuestro planeta Tierra. Bien, que es el Océano Pacífico, que es el que está más cerca de nosotros de aquí de México, el Océano Atlántico, el Océano Ártico, el Océano Índico y el Océano Antártico. Bien, son estos océanos, pero los principales, digamos que son los que están aquí, los que estamos viendo aquí en esta imagen. Bien, estas aguas oceánicas, pues bueno, son saladas, son saladas. La dinámica de las aguas oceánicas se refiere a diversos movimientos que estas pueden presentar y estos movimientos que hay dentro de estas aguas oceánicas son las corrientes, las mareas y las olas. Vamos a ver a qué se refiere con las corrientes. Son los desplazamientos de masas de aguas ocasionados en mayor medida por la rotación de la Tierra y en menor medida por los vientos y la configuración de las costas de acuerdo con la temperatura del agua. Pueden ser cálidas o ecuatoriales, frías o polares. Acuérdate que estuvimos viendo también sobre los diferentes tipos de clima. Tienen que ver mucho los climas que hay alrededor de las regiones en donde estén las corrientes porque ya pueden ser cálidas, ecuatoriales, frías o polares. Estas corrientes son desplazamientos de agua en mayor medida y tienen mucho que ver sobre la rotación de la Tierra. O sea, cómo está nuestra Tierra dando, digamos que este movimiento que está en constante rotación. Y también tiene mucho que ver por los vientos y la configuración de las costas y de acuerdo a la temperatura en la que estén van a ser estas corrientes. Las mareas son los movimientos de ascenso y descenso de masas de agua que se originan por el efecto de la gravedad que otros cuerpos celestes como el Sol y la Luna ejercen sobre ellas. Esto tiene mucho que ver sobre las mareas, en qué tipo de luna haya. Hay algunas veces en las que los pescadores o las personas que se dedican, digamos que al mar, a pescar o alguna actividad económica dentro del mar. Tiene mucho que ver sobre cómo esté la luna, en qué esté para poder tener una marea, si hay alta, si es marea baja, para poder entrar y poder estar trabajando también ahí en lo que tiene que ver con su actividad económica. Bien, las olas son movimientos ondulatorios superficiales de agua producidas por el viento. Simplemente las olas son movimientos que son producidas por el viento. Nada más según el viento que haya, ya sea en el mar o en el océano, pues va a ser las olas que haya y la gran elevación de las olas que haya en ese lugar. Bien, los océanos constituyen un recurso natural de gran importancia para los seres humanos, pues de ahí se proveen de alimentos y son una fuente de los recursos económicos, más que nada de la pesca y el turismo. Alguna vez a lo mejor ha sido a un mar, ha sido algún lugar en donde regularmente pues está muy bonito y es fuente de atractivo turístico y de recursos económicos también. De ahí se extraen muchos recursos para poder seguir con la economía de parte de México y de todo el mundo. Y pues estos océanos pues son un recurso natural de donde podemos extraer muchas cosas, de donde se extraen las cosas. Y pues obviamente ahí es donde pues están el gran, gracias a la pesca, al turismo y bueno los océanos también son, tienen materias primas también como el gas o el petróleo y lo que permite también el desarrollo de lo que es de la industria. Además que son aprovechados con energías renovables y ayudan a regular la temperatura del planeta a través de la circulación de estas corrientes marinas, ya sea en el lugar en el que estén, según en donde estén, en una zona cálida, en una zona ecuatorial, en una zona fría, polar, pues es como también ayudan a regular el clima alrededor del mundo. Las mareas tienen una gran importancia en los puertos y en la pesca. Los pescadores aprovechan las mareas altas, como te decía, como vía de transporte, mientras que las mareas bajas son aprovechadas para sacar pues todo tipo de alimentos, de mariscos, de algas, que puedan también para ayudarles a su economía. Una de las principales funciones de las olas es la erosión que provoca, modelando el relieve y en ocasiones ocasionando, hay morfológicas que son aprovechadas por el turismo. Cuando tú vas a algún lugar o has ido al mar o has visto a lo que te mencionaba también en la clase pasada sobre este tipo de erosión, es lo que causa parte de las olas, esta erosión que provoca, que modela el relieve y que hace que ocasione algunas cosas diferentes y que son hasta atractivos turísticos para nosotros cuando vamos a algún lugar y observamos lo que hay en ese lugar. Ahora, esta importancia de la dinámica de las aguas oceánicas y las corrientes marinas, las mareas y las olas, es como el día de hoy tú vas a, estuvimos viendo sobre estas dinámicas de las olas y de las aguas oceánicas. Estas aguas oceánicas, acuérdate que son saladas, ¿sí? Son saladas y cubren más del 70% de la superficie de la tierra, o sea que hay más agua salada en el mundo que lo que hay agua dulce. ¿A qué me refiero con eso? Que el agua salada no puede ser consumida directamente así por el ser humano y la dulce pues obviamente sí es. Entonces, por eso hay tanto énfasis en que cuidemos el agua, en que estemos cuidando todo lo que tenemos de ahí. Y acuérdate que también vimos sobre las cuatro cuencas en donde están almacenadas este más del 70% que son los océanos que tenemos alrededor del mundo y que tienen en común las mareas, las olas y las corrientes que también ayudan para nosotros para poder tener también nosotros economía favorable también para nuestra vida, ¿sí? Porque si no hubieran este tipo de cosas pues tampoco hubiera lo que hay como la pesca, el petróleo y muchas cosas más que se obtienen de los océanos. Muy bien, vamos a ver nuestra actividad del día de hoy. Vas a contestar las preguntas que vienen aquí y vas a realizar ahí en tu, en un planisferio, vas a conseguir un planisferio y vas a realizar ahí lo que es el mapa 1.11 de las corrientes cálidas y frías del mundo. Solo lo vas a copiar en, así tal cual como está, como viene ahí en tu libro de texto. Este lo vas a poder encontrar ahí en tu libro de texto y lo vas a pasar a tu planisferio. Viene en la página 80 de tu libro de texto, lo vas a pasar tal cual como está, son de las corrientes que hay alrededor del mundo y las corrientes frías y las corrientes cálidas, ¿sí? Cómo tienen que ver también para la pesca, para lo que hay alrededor de las grandes cuencas que son los océanos del agua salada y de donde también se obtienen muchos recursos naturales que son aprovechados para nuestra vida. Y vas a contestar estas pequeñas preguntas también en base a la información de la página 79 de tu libro de texto. Bien, entonces esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya quedado clara tu actividad y nos vemos en el siguiente video para revisar tu actividad del día de hoy.